Bueno, pues aquí estamos una vez más con, como les decía, el pequeño jardín del invierno y pues aquí, como pueden ver, aquí tengo lo que es un puño de lechugas, ¿no? Qué bonitas, miren, aquí necesitan, aquí quieren comer durante el invierno, ahorita que es frío y pues está frío, bastante frío, diría yo, como pueden ver, miren, está nublado y todo y pues sí, es frío, está como, estamos como a 40 grados ahorita y pues, miren, estas lechugas y todas las cosas con el invierno, aquí las zanahorias, por ejemplo ahí tenemos una zanahoria, otra lechuga, aquí tenemos un rábano, allá les mostraba que tenemos más rábanos y pues aquí tienen muchas semillas y muchas cosas como cebollas, miren, que están naciendo apenas y pues estos durante el invierno se mantienen y no les hace mucho el frío el frío no los quema, no los coce, no les hace mucho daño y pues esta es una de las cosas que se pueden sembrar durante el invierno, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo estoy localizado en Estados Unidos y en muchos lugares donde haga frío o incluso no haga frío, es un tiempo donde, pues, el invierno, donde se mantiene un poco fresco y pues cosas como eso, les encanta lo frío, les encanta la temperatura baja y pues se puede mantener y pues qué bueno y qué bonito es no salir a, no sé, durante el día que esté uno aquí cocinando, comiendo y salir y pues solamente venir y cortar sus hojas, ¿no? Cortan, miren, aquí les mostré, viene y corta una hoja que pues, ah, qué ricas están, qué frescas un poquito de tierra, pero pues ya saben lo que dicen, ¿no? un poquito de tierra, no, no, no es malo, no hace daño ah, pero pues, solamente una lavadita y, miren, una, qué más frescas que estas lo que se le llama, es la, la pura, ahora sí, comida viva comida viva es porque, pues, se sigue estando viva, acabo de cortarla, la mete a uno y esto es la pura vitamina, lo más natural, lo mejor que se puede comer uno, ¿no? si quiere comer uno orgánico, no hay mejor manera que sembrar sus propias cosas orgánicas y como le digo, es fácil, solamente, pues, miren, yo la sembré ahorita que, pues, ya terminó el otoño, está terminando el otoño, no sé, estoy seguro, pero pues sí, ahorita ya está frío, está bajando la temperatura, y estas sí, como las ven, van a durar, la temperatura aquí baja hasta, que era 10 grados centígrados, sí, pero aquí, pues, aquí se mantiene, no les hace daño, aquí estas sobrevienen hasta la primavera, y en la primavera ya que viene, pues, el verano empiezan a dar semilla, y de esa misma semilla, pues, incluso ustedes la riegan ahí mismo, vuelven a crecer, y sucesivamente, es una cosa de que nunca se les va a acabar las lechugas, no, es depende, hay muchas clases de lechugas, mucho tipo de lechugas, mucha clase, y, pero, pues, es cosa de buscarles, cosa de experimentar, no, esto se trata, de esto se trata, pues, la jardinería es todo, echando a perder se aprende, y pues, sí, como les decía, mire, aquí les voy a mostrar un poco más acá de este lado, donde tengo, este, pues, otro, otro pedazo aquí, no, aquí como les decía, este, pueden sembrar, la forma de sembrar, ahora sí, cosas así, semillas, que hay una mejor manera, pues, hay dos, dos tipos de formas de sembrar, no, si sembran árboles, por ejemplo, las mentadas hojas, y todo lo demás, lo que es cementado molchi, no, los, la capa que se le echa una como una cobija, eso ayuda mucho a que por los árboles se mantengan, pero, cuando un árbol esté grande, pero, al momento de sembrar semillas, es mejor, por ejemplo, colar la tierra, mantener algo, por ejemplo, una capa fina, a lo que me refiero, por ejemplo, estas cosas aquí, cuando siembran semillas, no es muy bueno, porque lo que hace es que la semilla no brote, la ahoga, la mata, la mantiene a que no brote, no, es bueno mantener unas cosas sencillas, ya, que por ejemplo, tienen un poco más grande, ya está más grande, las plantitas, se les puede poner más, pero, mientras, cuando siembren semillas, no es muy bueno ponerles, pues, lo que son las hojas, no, y cosas por el estilo, pero, pues, sí, aquí, como les dejo este video, de, pues, ahora sí, un pequeño jardín, pequeña, ahora sí, jardín invernal, y, pues, como les decía, es cosa de aprender y experimentar diario, aquí, ahora sí, se despide de ustedes, mi nombre, me despido de ustedes, mi nombre es Jesús García, aquí llevándoles para ustedes, mi pequeño oasis, que tengan muy buen día, suscríbanse a mi canal para más videos, y así estaré progenando, y así me ayudarán a, pues, a seguir, ahora sí, subiendo estos videos, ¿no?, ayudando, y, pues, ahora sí, progenándoles un poco más de, pues, lo que yo he aprendido durante estos años, que han sido bastantes años, diría yo, y, pero, muchas gracias, suscríbanse a mi canal, una vez más, mi nombre es Jesús García, muchas gracias, que tengan buen día.